El juego ha terminado, vemos algunos disparos, las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores, se perdió una explosión y ¡es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! Nuestro ganador recibe una gana con skins increíbles de Keydrop, también tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior obtienes 50 centímetros para comenzar y un bono del 10% del depósito. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar a los Ferrari Picks más rápidos de CSGO. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver cómo son. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, quiero ver barbaridades, quiero ver locuras en este vídeo. Así que vamos a ver lo que hace Santar, es que hablando de Ferrari Picks, evidentemente si es un turco, ese tío tiene que meter unas tortas descomunales. Ya sabéis que los turcos y los rusos tienen mucho pin, por lo tanto las hostias van volando. Vamos a ver. Uy, esta de Nico es preciosa, fijaros en esto, ¿eh? No tienes capacidad de reacción ni de absoluta coña. Es que de hecho hubiera estado muy guapo haber visto el punto de vista enemigo, pero como digo, es absolutamente imposible hacer algo en contra de eso. Y de hecho, si no me equivoco, se hace uno o dos más en esta jugada también. Fijaros, ahí lo tenemos. Puñete a la santa barbaridad, la de Nico. Está jugando a un muy buen nivel en este inicio de año. Vale, sigamos. ¡Toma! Que no puedes hacer nada, tío. Ojalá haya, como digo, el punto de vista. Ay, por favor. Mira, 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 mira. Está cata, tío. Corrección de disparos. Muy loco, muy loco. Vale. Es que es prefire y nada. Bueno, Hazel estará diciendo la torta que se ha llevado el Tito. Bueno, no sé si era Brookie o Robs. Vamos a ver. Pues siempre te la llevas. Tiene que sentir tan bien hacer eso en competi, tío. A ver. Vamos a ver el Santares. Y eso que te tiene que clavado el ángulo, eh. El crosshair placement que te que tener es una variedad. Vale, intenta matar a quien está lanzando. ¡Oh! Oye, está cheatando, que es rey tola. No voy a ir. Yo que no sé dónde está. Menuda barbaridad de limpieza, eh. Qué bien aguantada. ¿Se da Nico? ¿Te huele a algo? ¿Te huele que aquí hay alguien? Como digo, es que no puedes hacer nada contra eso. Es imposible. No hay capacidad de reacción para matar a alguien así. A no ser que sea un tiro de pánico que a veces suele pasar. Oye. Hola, supá. Hola, supá. Joder. Bueno, este vídeo lo estoy grabando justo cuando ha ganado su partido contra Pain Gaming. Ojalá vaya al... Al circuito cerrado. Bueno, al... Que no sé cómo llamarlo, ¿no? Al evento final de Katowice, ¿no? Porque ahora es como una... Una fase previa. ¿Vale? ¿Vale? Madre mía, tío. Es que es tan rápido, tío. Wasik se la acaba de cargar mientras volaba. Le da... Le da, tío. Le da por milisegundos. Esa es la tesis. Tiene que ser tesis. Ese sí que ha sido bueno, tú. ¿Qué me dices? Bueno, aquí lo de Fluxo diciendo, vale. Los brasileños ahí diciendo... Lo sacan un poquito de nivel, ¿no? Vale, la ha visto... ¡Oh, puta! ¡Ah, puta! ¡Ah, puta! ¡Ah, puta! ¡Ah, puta! Qué buenos, Max, tío. Es muy bueno. Vamos a ver qué tal este año para 9Z, ¿no? Muchos cambios, si no me equivoco. Adivinar lo que le va a hacer Nico a Ossi. Pero es que ni lo dudo. Una, dos y... Menuda barbaridad, tío. Vale. Pues tienes que ver en el... ¡Oh, my God! No. O sea, Nico es el que más hace Ferrari Piss, pero con diferencia. Simplemente, Tessis estaba, que en cuanto hubiese un píxel, lanzaba el humo y tal. Pero Nico se lo esperaba. Bueno, que tiene que estudiar, ¿no? Vale. ¡Pobre! Y encima le veía la sombra a Ades y sabía que estaba ahí. O sea, lo que acaba de hacer Rops... Él tenía conciencia, porque los otros que hemos visto, no. Vale. O sea, esta es difícil de tener un cross-up-lame para eso. ¡Opa! Se lo tiene súper estudiado, tío. Se lo tiene súper estudiado. ¡Oh, ahí está el scout! ¡No! ¡Con un scout, tío! ¡Con un scout de puñetero animal! Voy de ser. Voy de ser. ¡Opa! ¡Oh! El típico tiro que metéis por si hay alguien. ¿Vale? ¡Ay, Alex, no! ¡Hostia, ese píxel! ¿En serio? ¡Pah! ¿En serio, tío? ¿Se espera ese boost de puto psicópata? En fin, chicos y chicas. Con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo. Y si ha sido así, repete al botón de like. No olvidéis suscribiros. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!